Un par de versos del gran poeta estadounidense Walt Whitman dice que en cuanto a ti vida reconozco que eres el residuo de muchas muertes. Sin duda yo he muerto antes 10.000 veces. Y es que es verdad. Estamos permanentemente muriendo y renovándonos. El Luis Alirio Calle de 15 años ya no existe. Ni el de 30. Y uno no se pone a llorar por eso. Pero la muerte la que vemos como definitiva la que ya implica llevarlo a uno a la tumba esa sí nos dobla y nos pone mal y nos saca las lágrimas y a veces hasta nos quedamos metidos en la depresión eterna a causa de un duelo no elaborado por muerte de alguien cercano principalmente. Lo único seguro si nos atenemos a la realidad lo único seguro que tenemos es la muerte. y es curioso que no nos preparemos como lo hacemos para cualquier gran viaje que planeamos en la vida. Este ni siquiera lo planeamos pero ahí está seguro. Nos morimos por viajar y la muerte es precisamente el gran viaje de todo ser humano. hay quienes dicen que la muerte es solo el cambio de empaque bueno eso ya tiene que ver con las creencias y las no creencias el punto es que el comentario que hago es con motivo del tema de esta tarde aquí en Parigüeleando con voz hoy desde el estadio desde la unidad deportiva Atanasio Girardot Parigüeleando con voz elaboración del duelo por muerte de ese tema vamos a hablar esta tarde Natalia Luis Alirio muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos Parigüeleando con voz esperamos que se encuentren muy bien hoy es viernes nos vamos de puente que rico que puedan descansar para todos un abrazo muy muy grande y si señor la verdadera muerte es el olvido una de las frases que muchas personas vimos en una película que estuvo en cartelera en diciembre la película es Coco de Pixar en Coco nos enseñaban algo muy lindo de la cultura mexicana como a los muertos se les rinde homenaje se les recuerda y de pronto ese puede ser un buen proceso para estos duelos recordar con amor a esos seres queridos no seguir de pronto diciendo por qué no dije por qué no hice por qué no fui por qué no les llevé flores y entonces recuerdo una frase que me repiten mucho en la casa en vida hermano en vida para que esa muerte no nos duela tanto cuando nuestros seres queridos se nos vayan pues hagámoslo todo en vida si queremos llamar llamemos si queremos amar amemos que qué tan rico estar con aquel vamos que el tío está enfermo tenemos que ir porque se nos van y entonces que no nos quede ese dolor y que empiece ese duelo a complicarse porque no pudimos ir porque no sacamos el ratico este un llamado para todos y para ustedes un abrazo muy grande y comenzamos entonces pariweleando con vos pero empezamos con las Luis F. Mérides Luis Alirio muy bien Natalia claro mire hoy es 29 de junio de 2018 es el día internacional de los trópicos que calientes son trópico de cáncer trópico de capricornio bien en 1776 el 29 de junio en california estados unidos un sacerdote llamado francisco palau palou o palu fundó algo que se llamó la misión san francisco de asís eso es hoy la ciudad de san francisco en 1931 en la ciudad ah no este no este perdón que me equivoqué aquí en 1974 en Buenos Aires la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta de Argentina esto debido a los problemas de salud del titular que era Juan Domingo Perón a los dos días falleció Perón en 1986 29 de junio la selección de fútbol de Argentina con Diego Armando Maradona a la cabeza se coronó campeona del mundo de la copa del mundo porque le ganó 3 a 2 a Alemania Occidental en México 86 en 1987 tiene que ver de nuevo con Juan Domingo Perón y a propósito del tema en el cementerio La Chacarita de Buenos Aires se descubre la profanación del féretro del expresidente Juan Domingo Perón a cuyos restos le habían cercenado las manos eso fue un escándalo en 2007 29 de junio sale a la venta por primera vez el nuevo teléfono de Apple Apple el iPhone en 1900 quienes nacieron el 29 de junio mire en 1900 Antoine de Saint-Exupéry que es el autor del Principito escritor y aviador francés en 1929 Oriana Falacci periodista y escritora italiana muy reconocida mundialmente en 1940 bueno este este es cual 1993 falleció fallecimientos en el 29 de junio en 1993 Héctor Lavoe cantante puertorriqueño de salsa a todos todos conocemos a Héctor Lavoe se llamaba realmente Héctor Juan Pérez Martínez pero es que Héctor Juan Pérez Martínez no vende pero Héctor Lavoe sí también en el año 2029 de junio falleció Vittorio Gassman uno de los actores italianos más reconocidos por el cine en el mundo y en 2003 el 29 de junio falleció Katherine Heiburn una actriz estadounidense bastante reconocida y bastante linda Natalia muchísimas gracias Luis Alirio se me había olvidado comentarle rápida rápidamente la Academia con K abre las inscripciones para todos los jóvenes que quieran pertenecer aquí en Pariboleando con vos hemos hablado de ese trabajo que hacen con nuestros jóvenes para ser mejores seres humanos lo más lindo es que lo van a abrir ahora en el norte de Antioquia Santa Rosa de Osos Yarumal Entre Ríos Balmira entren a la página La Academia con K porque este trabajo que se hace con los jóvenes es gratuito es un trabajo con voluntarios entonces entren a la página para que sus jóvenes sus hijos sus nietos puedan posiblemente trabajar con ellos y ser muchísimo mejor y conscientes de lo que está pasando en nuestra sociedad voy entonces a presentar a la psicóloga que nos acompaña hoy y que va a hablarnos sobre el duelo qué hacer cómo debemos pasar estas fases del duelo tan dolorosas ella es Diana Peláez psicóloga de la unidad del duelo de la funeraria San Vicente psicóloga egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana especialista en cuidados al final de la vida experta en duelo por 14 años de experiencia en acompañamiento de personas con duelo adultos y niños en la unidad de duelo de la funeraria San Vicente Diana muy buenas tardes Pari Bueleando con vos buenas tardes muchas gracias bueno Diana la muerte a propósito de esa presentación pregunte que enseguida sí es que aquí hablamos de duelo de la funeraria San Vicente y ahí mismo me creó la pregunta cómo así que el San Vicente tiene una unidad de psicólogos porque cuando una persona se muere uno no sabe a quién acudir y usted me estaba contando que este trabajo lo hacen voluntario entonces para que nos hable un poquito de esto primero sí la funeraria San Vicente tiene hace 20 años un lugar que se llama la unidad de duelo la unidad de duelo es un lugar donde asisten las personas que están necesitando acompañamiento para realizar los procesos de duelo de sus seres queridos es un lugar que es libre abierto a las personas que están atravesando por este dolor por el tiempo que lo necesiten durante el tiempo que lo necesitan en su proceso no es sino ir allá ¿dónde están? estamos ubicados en Juan del Corral a una cuadra de la iglesia Jesús Nazareno es una sede independiente donde se utiliza para lo que está hecha y es el ejercicio de la psicología y la medicina para dolientes las personas pueden ir por el tiempo que lo requieran y no tienen ningún costo económico terapéutico sí es que me saltó la pregunta cuando Natalia estaba presentándola y dijo que usted es especialista en cuidado al final de la vida la muerte es de veras el final de la vida como tú decías al principio es algo que va más con la concepción que cada ser humano tiene sobre lo que es morir cierto ese concepto de muerte cada ser humano lo construye cada ser humano lo va tejiendo y conceptualizando a lo largo de su vida también con sus historias con sus pérdidas con todo lo que va viviendo va construyendo ese concepto de lo que es morir pero digámosle que el final a lo que es vivir de la vitalidad como tal sí sí pero entonces bueno sí cada ser humano tiene una forma de verlo pero culturalmente hay algo generalizado y la verdad es que cuando alguien muere todos lloramos siempre lloramos yo no veo que por lo menos en nuestra cultura hagamos una fiesta porque alguien se murió y qué bueno para él que se fue pero en otras culturas sí sí lo hacen exactamente entonces tendríamos que transformar la cultura para verlo de otro modo y sufrir menos no hay un acento y es que el vínculo que uno teje con el ser querido llámese hijo hermano esposo mamá papá va a generar la ruptura y el despedirse siempre va a generar dolor así el ritual de despedida se alegre o sea la parte de la ritualización es otra historia pero el proceso de duelo en sí se da por una cuestión de apego por estar generalmente ligado a ese otro que me construye que me hace como mamá como esposa como persona entonces el duelo en sí nos va a generar dolor por el apego entonces ¿qué es el duelo en sí? ¿cuál es la definición? el proceso de duelo es toda la reacción de aflicción que se presenta frente a la pérdida es toda esa emoción suscitada frente a la a la ruptura a la pérdida del ser querido como tal porque hay otros otras clases de duelo las que no nos vamos a referir el duelo porque se le acabó el trabajo el duelo porque perdió al novio al compañero de vida porque se divorció el duelo por miles de otras cosas pero hoy nos vamos a referir a la muerte se nos va a un ser querido y entonces empiezan un montón de dolores ese es el duelo el dolor el dolor presentado frente a la pérdida y que además cabe decir que es natural que es esperable cuando hay una relación estrecha que no es una enfermedad ni es que uno esté muy mal tal vez la respuesta esperada cuando hay una ruptura con un ser querido que uno ama profundamente que hace parte de su vida de sus horas de sus días es que se sienta aflicción dolor tristeza rabia miedo enojo culpa entonces esta es todo el proceso de duelo usted menciona el vínculo afectivo que es como el que produce el duelo pero le pregunto ¿es realmente el vínculo afectivo el afecto o es el apego? el afecto es algo positivo y el verdadero afecto debería ser liberador el apego es una cadena y es negativo es que cuando estamos hablando del vínculo estamos hablando del tipo de relación que se teje con ese ser querido e inclusive el vínculo es independiente del parentesco yo puedo tener un vínculo muy estrecho con un mejor amigo una mejor amiga y que ese vínculo sea mucho más estrecho que inclusive con un tío que nunca visito que nunca veo lo que pasa es que ahí si está la gran diferencia entre lo que es el amor y el apego efectivamente el amor el amor que yo siento por mi ser querido me permite despedirme de él me permite comprender que ya no va a estar conmigo por lo menos no físicamente pero que simbólicamente yo puedo construir una relación con esa persona que ya no está más físicamente sin embargo el apego me hace necesitarlo afligirme frente a esa ausencia y ese es todo el proceso de duelo si yo lo hago en el sentido del duelo y esto lo dejamos para después de unos mensajes en este sentido en el sentido del duelo es decir el afecto verdadero puede hacerme menor el dolor en cambio el apego me aumenta el sufrimiento me parece así es estamos pariveleando con vos y estamos hablando de la elaboración de duelo por muerte con la psicóloga Diana Peláez ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Pariveleando con vos elaboración de duelo por muerte ese es el tema esta tarde aquí en Pariveleando con vos desde la unidad deportiva Atanasio Girardot hoy viernes viernes 29 de junio se acabó el primer semestre de este año por Dios ya la semana estamos en el segundo semestre hay que empezar a hacer el pesebre imagínese cómo va corriendo el tiempo un pequeño paréntesis cuando estaba en las efemérides Natalia y televidentes en la parte escrita apareció el nombre de Juan Diego Perón no es Juan Diego es Juan Domingo Perón en lo que hice en lo que hace referencia a este presidente de Argentina hoy no pude traer tinto se me volvió a olvidar traje agüita ahí la tienen entonces muchas gracias muchas gracias bien entonces el apego hace sufrir más que el afecto mismo el proceso de duelo es una resolución frente a ese apego que se tiene con el otro indiscutiblemente el amor nos ayuda nos ayuda en esa elaboración pero el sufrimiento principalmente viene por ahí Diana y es diferente por ejemplo cuando hay un duelo y estamos esperando la muerte de una persona es decir nuestra mamá tiene cáncer y nos estamos preparando para la muerte y luego hay un duelo otra muerte puede ser un accidente entonces son los duelos diferentes depende de la causa de la muerte o casi todos los duelos presentan en los mismos procesos las mismas etapas yo sumo para eso sí señor una cosa es la mamá que está enferma otra cosa es la misma mamá en el accidente y otra cosa es en el mismo accidente pero el hermano de 22 años tan joven que lleno de vida todo eso lo pone a uno hay un montón de ramas otra cosa es si su mamá se murió de cáncer y usted estaba bravo con ella no se le viene a uno el mundo en sí no pero complicamos a la pobre invitada entonces que le vamos a preguntar hay diferencia cuando la causa es diferente cuando la causa de la muerte es diferente hay diferencia en el duelo uno de los factores que más incide en la elaboración del proceso de duelo es si la muerte se da de una forma esperada o se da de una forma inesperada en sí hay muchos factores que inciden en cómo se va a hacer ese proceso cómo se va a dar ese duelo pero cuando hablamos de una muerte esperada se tiene la oportunidad de realizar un proceso de duelo anticipatorio un duelo anticipado y como digo oportunidad porque no todos los seres humanos la tomamos no todo el mundo tiene la capacidad psíquica de hacer esa elaboración previa no lo digo porque alguien sea más o menos fuerte lo digo porque nuestros mecanismos de defensa frente a una situación crítica afloran y a veces los confundimos con la parte de la esperanza entonces albergamos la esperanza de que ese ser querido mejore hasta el final cuando realmente lo que estamos haciendo es haciendo una negación frente a esa realidad inminente de que la muerte viene y va a llegar para ese ser querido entonces sí cambia el proceso de duelo se ocurre de forma inesperada el caso de un accidente como lo mencionaba ahorita Luis o una enfermedad súbita un infarto un aneurisma este tipo de situaciones hay algo que sí debe quedar muy claro y es que nosotros no podemos medir o cuantificar el dolor ¿cierto? el dolor es el mismo en todos los procesos de duelo lo que cambia es la tarea de cómo aprender a vivir con la ausencia de ese ser querido y para esa persona retomar el mundo que le queda es la gran diferencia el proceso de duelo ¿cuánto dura un duelo normalmente? a ver estaríamos hablando de dos tipos de tiempo el primero es el tiempo cronológico digamoslo así desde el momento del fallecimiento o inclusive desde el momento del diagnóstico y el tiempo del dolor en el tiempo cronológico podríamos decir que un duelo con un acompañamiento con buenas estrategias de afrontamiento con una familia o entorno que puedan acompañar a este ser querido a esta persona que sobrevive pues a la pérdida al doliente puede durar más o menos entre tres y cuatro años pero si estamos hablando del tiempo del dolor que es el que nosotros nos apuramos en sanar el tiempo en que nosotros sentimos que estamos desesperados sintiendo esa agonía esa tristeza tendríamos que decir que es el tiempo que cada ser humano se toma para realmente elaborar o sea el duelo es una tarea que va a ser un tiempo independiente en cada persona pero si ese ser querido si esa persona no lo hace se va a demorar muchísimo de ahí que existan otros tipos de procesos de duelo y otras complicaciones ahora esa elaboración del duelo varía según la muerte y según la forma de la muerte y según lo que uno piense de la muerte y según la relación que se tenía con esa persona y entonces el tratamiento del psicólogo que le ayuda a uno también varía ok es que igual el duelo es una experiencia individual de cada uno por eso nosotros no podemos decir que existe una forma de hacer el proceso de duelo una sola van a haber tantas formas como seres humanos por eso a veces le dicen a uno bueno y entonces dígame yo que hago realmente no es que un profesional de la salud llámese psicólogo psiquiatra médico le tenga que decir a una persona inclusive líderes espirituales sacerdotes pastores qué es lo que tiene que hacer ese ser humano necesita empezar a hacer una exploración de sí mismo y ver qué le ayuda para hacer esa elaboración qué le puede servir por qué porque quien vivía con ese ser querido era él quien lo conocía a profundidad era él quien sabía cómo era esa relación qué tan estrecha qué pendientes se podían tener en la relación en sí es esa persona nadie más que llegue a decir ahora hay otras cosas que nos pueden servir que nos dan indicios de cómo abordar el duelo cómo expresarlo indiscutiblemente el duelo se trata de enfrentar y en ese enfrentar vamos a tener que hablar de expresar emociones de poder contarlo socialmente esto me pasó que es algo por ejemplo que nos ayudan mucho los rituales fúnebres pero hoy en día se acortan los rituales y entre más se acorta esa tarea menos se hace entonces también porque nos ayuda a tener apoyo a contar a la sociedad a la familia a los vecinos esto me pasó necesito ayuda pero a veces nos encapsulamos nos encerramos en esa parte del dolor evitamos esa tarea o sea que es como un llamado a volver a nuestro ritual antes se velaba un día y ahora estamos casi que se muere y los empacamos de una vez al ataúd de pronto es también ese llamado para hablar y para poder recordar a la persona al ser querido que se va pero entonces volvamos al duelo y cuáles son esas etapas en el duelo Diana a ver el duelo como les decía no se da de forma escalonada el proceso de duelo tiene muchas variantes y es que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer la etapa 1 la etapa 2 la etapa 3 no el proceso de duelo en sí tiene muchas tareas implícitas o sea no hay una etapa de negación una etapa de dolor una etapa de angustia no habrían etapas así sí la hay a lo que me refiero es que cada etapa en esta parte del proceso de duelo tiene una tarea distinta que tú puedes hacer de manera simultánea entonces primero entraríamos a lo que es la fase de negación y en esa fase de negación las personas están intentando digerir lo que ha ocurrido se da desde el mismo momento del fallecimiento o como lo dije antes inclusive desde el diagnóstico ¿cierto? posteriormente esta fase es de mucha sintomatología física de desesperación de mucha angustia ¿de no dormir? sí porque desde el mismo momento en que se da el fallecimiento de ese ser querido empiezan una serie de reacciones físicas se empiezan a segregar unas hormonas de estrés agudo en el cuerpo el proceso de duelo es el nivel de estrés más alto que un ser humano puede vivir entonces no es solamente pedirle al doliente que ponga de su parte sino que en sí hay toda una reacción física que hay que darle validez por ende hay mucha angustia ¿cuál es el mecanismo natural por el cual los seres humanos manifestamos la angustia o la descargamos? el llanto y a veces nosotros nos vamos implacablemente a decirle a un doliente que no llore o a intentar mitigar su llanto por ende la angustia se va acumulando y si la angustia se acumula esta persona se va a empezar a enfermar entonces en esa primera fase de negación hay mucha sintomatología física se oscila entre creer lo que ha pasado y no y de esta manera se va entrando en lo que es la segunda fase la segunda fase tiene que ver con ser más conscientes de lo que ha ocurrido se llama conciencia de la pérdida y como el nombre lo dice pues ya estamos un poco más solos ya han pasado los rituales funerarios ya aquí si las novenas para las familias que hoy día las hacen ahora se utiliza mucho hacer otro tipo de rituales que no son novenas como tal pero entonces ya empezamos a ser más conscientes de lo que ha ocurrido y empieza un síntoma que es muy difícil de sobrellevar y es la ansiedad de separación entonces en esta ansiedad de separación es el deseo digamos muy 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 fuerte de tener ese ser querido de verlo de sentirlo de tocarlo y aquí es donde se empiezan a presentar tantas dificultades para dormir de alimentación también además en ese anhelo también podemos tener percepciones y aparece uno de los sentimientos que acompaña yo diría que todos los procesos de duelo pues yo no conozco en tanto tiempo un proceso de duelo que no tenga de una u otra forma esta emoción y es la culpa si yo hubiera hecho si yo no hubiera hecho si yo lo hubiera dicho y esta culpa que es de corte mucho más irracional que no tiene que ver con una culpa directa sobre el fallecimiento entonces lo que se va dando es ese tipo de preguntas que además nos empiezan a hablar del tipo de relación es que de pronto yo fui muy estricta muy exigente o no fui tan amorosa o si yo hubiera sido de pronto más afectuosa lo hubiera abrazado más este tipo de resoluciones que también tenemos frente a lo que es la finitud ya no lo puedo hacer más vendría otra etapa que es la etapa de conservación y aislamiento y en esta etapa digamos que en lo emocional estamos hablando de la parte más parecida a una depresión muchos de los pacientes llegan a la unidad de duelo diagnosticados como si fueran o estuvieran deprimidos realmente es que es una fase muy difícil porque se está viviendo un momento crucial en el que el paciente siente que no va a poder más que esto fue más fuerte que él que indiscutiblemente va a necesitar ayuda y en esta fase es donde las personas buscan más acompañamiento pero también se empieza a dar luz a una a una cuarta fase que es una fase de cicatrización donde las personas empiezan a decir no yo tengo que hacer algo por mí esto no 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 se puede quedar así donde yo empiezo a asumir roles y tareas de ese ser querido que él tenía en mi vida sobre todo los roles psíquicos y afectivos son de gran relevancia no es solamente que él se encargaba por ejemplo de cubrir los gastos de la casa entonces ahora lo tengo que hacer yo que eso es muy importante sino que también tiene que ver con el hecho de era la única persona que me hacía sentir amado o amable era la única persona con la que yo sentía incondicionalidad era la única persona con que yo sentía protección en el caso de la viudez entonces todos esos roles que yo le he delegado al otro empieza la persona a intentar asumirlos ¿cierto? a tener que sentirse amada por sí sola y por último una fase de renovación donde nosotros podemos decir que ya la persona ha retomado su funcionamiento normal habitual a la cotidianidad donde se va a extrañar a ese ser querido es posible que se extrañen fechas especiales como un día de la madre una navidad un cumpleaños donde haya aflicción donde se pueda llorar no quiere decir que no haya hecho el duelo ¿cierto? donde yo puedo comprender que esa persona hizo parte de mi vida pero que ya no va a estar más estamos pariweleando con vos estamos hablando sobre la elaboración del duelo por muerte con la psicóloga Diana Peláez ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Pariweleando con vos esto es Pariweleando con vos y hoy desde la unidad deportiva Atanasio Girardot conversando sobre la elaboración del duelo por muerte mencionaba usted Diana esas fases o etapas la fase de negación la fase de enfado de ira a ver todo duelo pasa por esas etapas y finalmente se supera uno podría demorarse un año otra persona tres otra persona cuatro o hay personas que se quedan en una etapa de esas de por vida y maimá que hacer lo que pasa es que más que las etapas el duelo es un trabajo es una elaboración y como elaboración viene de labor si un ser humano llega hasta un punto de esa elaboración y por múltiples características de su propio proceso de duelo decide no continuar su proceso se puede quedar ahí suspendido o sea llega hasta ese punto digámoslo así es un tanto polémico pero también hay situaciones que son muy difíciles de enfrentar volver a ese lugar donde yo iba con ese ser querido o personas que de pronto dicen no es que yo no soy capaz de sacar la ropa aún o situaciones en las que uno dice no esa esa tarea se queda para mí ahí porque no soy capaz entre comillas porque no es un no ser capaz sino que la persona lo siente tan difícil tan abrumador que se toma su tiempo en hacerlo ahora ¿cuánto tiempo o cuánto un ser humano puede aplazar un proceso de duelo? ahora es que estamos toda la vida si quieren estamos hablando de elaboración del duelo como si cada vez que se muere alguien uno debería buscar quien le ayude a elaborar ese duelo pero mucha gente no busca cuando mi papá se murió que me dolió como cualquiera le duele que su padre se muera yo no busqué psicólogo por ejemplo en esos casos que las personas las etapas cómo se dan o cómo es qué pasa lo que pasa es que hay los enfermas se les queda en el cuerpo empiezan a presentar dolores y no saben por qué a ver no todo el mundo necesita un psicólogo para hacer el duelo hay algunas personas que necesitan orientación y acompañamiento porque no tienen buenos espacios en los cuales puedan expresar hablar de lo que les está sucediendo y no solamente por eso sino porque nuestra cultura nos ha enseñado muchas veces que el tiempo cura las heridas o antiguamente exponerse en la tristeza en el estado de tristeza no era bien visto era visto como un estado de debilidad hay una parte muy grave y es que los hombres no lloran exacto entonces no solamente es lo que la cultura ha venido enseñando sobre cómo se debe manejar el proceso de duelo sino que realmente no todos los seres humanos necesitamos una ayuda ahora qué ocurre con quien sí lo necesita con quien está de pronto requiriendo un espacio para encontrarse consigo mismo para decir si yo pienso que en esta parte de la muerte de mi mamá de mi papá de mi esposo necesito un acompañamiento y no se da la oportunidad de tenerlo cierto entonces no todos los seres humanos lo necesitamos lo podemos hacer de una manera entre comillas genuina ahora habría que hacer muchas preguntas usted es capaz de manejar el tema de una manera normal natural o realmente digamos que mentalmente se pone una traba de no querer exponerse a lo que es la emoción porque ahí estaríamos hablando de un proceso de duelo sin resolver bien esas trabas que vamos poniendo y entonces no entendemos esos dolores que se quedan pero en este momento posiblemente alguien nos está viendo se le ha muerto un ser querido se le ha ido su esposa su hijo está muy triste aburrido usted hablaba ahorita de unas estrategias ¿cuáles son esas estrategias entonces para elaborar el duelo para empezar a decir bueno tiene que haber otras cosas necesito levantarme de la cama necesito trabajar para mis hijos así me duela entonces ¿cuáles son esas estrategias Diana? yo diría en primer lugar darse la oportunidad de reconocerse en duelo aceptar sí pero para aceptar es un trabajo muy grande al interior del proceso de duelo porque la cultura también ha dicho es que usted tiene que aceptar la vida continúa en fin pero es darse el permiso de sentir pero también exigirse un poco a enfrentar eso que también genera dolor ¿de qué forma? hablando o sea hablando y hablando y hablando sobre esto y yo lo estoy diciendo en palabras en el discurso pero hay muchas maneras de hablar que los seres humanos tenemos ¿cierto? no solamente con el lenguaje verbal sino también de otras formas de expresión emocional el arte la escritura la literatura son herramientas que tenemos los seres humanos y que necesitamos ponerlas al orden de cómo cada uno hace el duelo ¿cierto? expresar enfrentarse con esas emociones que uno tiene primero primero hacer ese desenmarañe de emociones porque se siente tantas cosas que uno muchas veces no sabe ni qué siente y a partir de ese trabajo con cada una de las emociones también hay una pregunta muy importante y es escuchar si yo quiero hablar también es escuchar y escuchar no es el acto de oír sino por un momento de verdad acallar un poco esa voz interior que tenemos aquí qué le voy a decir al otro sino poder de verdad leer qué es lo que el otro está necesitando de ahí lo que es el oído no solamente sino también poder pasar a dar un acompañamiento en el tiempo en el abrazo ¿cierto? dedicarle tiempo a esa persona que sufre ¿qué puede hacer ese doliente que está de pronto en la casa? además de de reconocerse en duelo poder emplear estas ayudas ¿cierto? saber que el duelo es natural y que se puede hacer que llorar está bien que afligirse está bien que buscar otro tipo de actividades que le ayuden a enfrentar pero que también le ayuden a retomar su vida cotidiana ¿cierto? son de pronto estrategias que nosotros podemos implementar algo que podría de pronto ayudarle a uno mucho cuando está en estas circunstancias es como distinguir qué clase de duelo es el de uno veo que hay una información que dice que hay varias clases de duelo y menciona el duelo complicado como cuando se muere un niño repentinamente pero como me murió el niño que está empezando a vivir y entonces un duelo complicado que un duelo bloqueado cuando alguien se queda en la negación ¿cierto? diciendo no, es que él no se murió no, no, no mi mamá está viva y bueno y no hay manera de elaborar nada o el duelo desautorizado cuando usted tiene una relación por ahí escondida si se muere la persona y usted no puede decir nada porque entonces qué problema o el duelo patológico es decir cuál es el duelo de uno eso cómo averigua realmente o sea el proceso de duelo como les decía ahora es normal y natural pero qué ocurre cuando el duelo se empieza a complicar cuando uno va en su elaboración y de una u otra forma empiezan los síntomas a tener una intensidad demasiado fuerte hay dos factores que uno debe tener en cuenta y es la duración de los síntomas y la intensidad de ellos entonces si yo por ejemplo estoy haciendo esa elaboración de duelo pero hay un nivel de culpa del cual yo no logro responder yo no logro pasar de ahí y no es algo que se haga tan fácil como yo lo estoy nombrando los dolientes elaboran una emoción como esta de una manera muy minuciosa porque la culpa muchas veces tiene que ver con los asuntos pendientes con esa situación de deuda con el fallecido y cómo hago yo para resolver esto cuando realmente hay por ejemplo si se pudiera decir no sé un atasco no sé si sea la palabra para utilizarla pero que está anclado que está anclado en ese dolor de esa manera se nos va complicando el duelo cuando yo empiezo a encontrar factores que me ayudan a esa resolución o cuando yo empiezo a encontrar más factores en ese seguir que me dicen que para esta persona le cuesta más cuando no hay acompañamiento cuando no hay quien escuche cuando de pronto físicamente empiezo a tener otro tipo de enfermedades de situaciones entonces también tiene que ver con el significado de esa pérdida quién era ese otro para mí las pérdidas duelen dependiendo de lo que uno deposita en ellas entonces a partir de de ese simbolismo de eso que yo pongo de mí en ese otro ser humano de donde emerge ese dolor voy a tener dificultades para resolverlo o no cuando estamos hablando de los procesos de duelo que son entre comillas no ritualizados como la desaparición como muchas veces efectos del secuestro donde no tenemos ninguna respuesta a ese ser querido y de igual manera esos tipos de procesos de duelo que no tienen tanto reconocimiento social como tú lo nombrabas de pronto la pérdida del amante cierto o cuando es un duelo que no se puede nombrar directamente porque la enfermedad de la cual fallece el ser querido es vergonzante como lo ha dicho también la cultura van a haber procesos de duelo que van a tener características más difíciles en su elaboración Diana cuando los seres queridos se van se van muchas veces sin permiso y uno no alcanza a darle las gracias ni a pedirles perdón es de pronto recomendable y lo ato con algo que usted decía al principio ahorita tenemos diferentes rituales muchas personas no los conocen y alguien me decía alguna vez que estaba con mucho dolor en un duelo pues que le escribiera una carta que le pidiera perdón que le diera las gracias estos ritos si sirven no sirven usted que piensa a ver yo me recuerdo mucho una paciente que me decía doctora yo ya sé cómo se hace el duelo uno escribe cartas y las quema realmente no es que tenga que ser así hay actividades que nos ayudan y los rituales van a ser una de esas actividades que nos van a ayudar que van a acompañar el proceso de duelo lo más importante de hacer rituales para sanar esos asuntos que quedaron pendientes con ese ser querido es que se construyan de una manera muy consciente que se les dé un sentido no es hacer el ritual por hacer el ritual porque hoy día se hacen distintos tipos de rituales que muchas veces colaboran más con la sociedad tan antofóbica que tenemos que eludimos como a la muerte a realmente hacer el duelo si esas personas sienten que teniendo una conversación genuina sincera honesta de manera simbólica con ese ser querido a través de una carta cierto a través de visitar un lugar donde explícitamente se tenga pues ahí como un valor simbólico para la relación o por ejemplo yo que sé los rituales que tienen que ver también con el orden de los religiosos sienten que les puede ayudar es bienvenido o sea que me faltó por hacer que me faltó por decirte cosas que de pronto yo pienso en las que fallé o en las que también fallaste dar las gracias es algo importante pero vuelvo y te digo siempre y cuando este tipo de actividades tengan sentido para el doliente y tengan un grado de reflexión que lo ayude a que de verdad descargue ese dolor vamos entonces a hablar sobre los consejos que tenemos que hacer en nuestra familia porque de pronto una persona está pasando por el duelo tiene mucha tristeza y a veces somos los mismos familiares los que no reconocemos y no sabemos qué hacer y cómo apoyar entonces en la familia qué se debe hacer bueno realmente recomendaciones para vivir los procesos de duelo en familia comprender que el otro es otro y que es distinto a mí por ende todos los procesos de duelo se van a vivir así sean por un mismo ser querido por ejemplo ambos padres que pierden un hijo cierto o hermanos que pierden uno de los padres todo lo van a hacer de manera diferente porque los recursos que cada ser humano tiene o sea sus creencias su sentir su personalidad si se participó por ejemplo de los cuidados o no del ser querido van a hacer que el proceso de duelo sea muy distinto también la edad es muy diferente el duelo en ancianos adultos mayores o en niños el duelo infantil es otro mundo también entonces esto va a hacer que se tenga en cuenta la diferencia con el otro por ende para tomar alguna decisión por ejemplo en las conmemoraciones en las fechas especiales inclusive lo que se va a hacer con las pertenencias del ser querido deben tenerse en cuenta todos inclusive también a los miembros de la familia que tienen algún tipo de discapacidad tener en cuenta toda la familia a los adolescentes también que a veces están tan aislados y que pensamos que porque están aislados no están sintiendo no están metidos en la dinámica y no se están dando cuenta de lo que pasa lo están evadiendo y mentiras que no también están expresando su proceso de duelo entonces primero tener en cuenta esa diferencia y en el cómo lo van a hacer no juzgar a la primera impresión o sea si alguien llora mucho o si alguien no llora ¿cierto? porque el llanto no puede ser un medidor del proceso de duelo ya no lloro entonces no me duele posiblemente no sea así muy bien estamos conversando estamos parihueleando sobre la elaboración de duelo por muerte con la psicóloga Diana Peláez ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Parihueleando con Vos Estamos parihueleando con Vos desde la unidad deportiva Atanasio Girardot con el tema de elaboración del duelo por muerte pensando en todo lo que nos ha dicho y lo que uno mismo piensa en relación con el duelo cuando alguien se muere alguien cercano y lo que estamos tratando es la manera de que el sufrimiento no sea tanto que no sea un sufrimiento destructor principalmente pero lo que uno ve es que culturalmente el duelo casi que es algo necesario está anclado en la cultura de tal manera que si su mamá se muere y usted no llora usted es lo peor incluso hay una novela de Albert Camus se llama El Extranjero donde un tipo cometió un crimen y casi que lo condenan no por el crimen mismo sino porque se le murió la mamá y él no lloró entonces determinan que es que el tipo es un insensible que nada le duele pero ahí también aplica el dicho popular de que nadie sabe la de nadie y que caras vemos corazones no sabemos entonces por prejuicio uno condena a la gente y no necesariamente hay que estar a moco tendido en la muerte de alguien querido para uno estar triste o no pues es decir el comentario va que dentro de la cultura a pesar de que pedimos ayuda por el duelo el duelo tiene que estar ahí es necesario o si no nada pues entonces este es lo peor yo diría más que necesario es un asunto natural en la vida de los seres humanos antes yo lo pondría en que a veces la cultura nos exige estar tan bien bien y mejorando condenado al éxito otro tipo de situaciones de bienestar que no se nos permite estar en duelo a pesar de que el duelo es una situación natural y que puede estar latente en la vida de los seres humanos y que además hay personas que tienen mucho dolor que no están teniendo ese acompañamiento precisamente porque como uno debe estar hoy en día muy bien en muchos sentidos laboralmente emocionalmente entonces la persona que está triste que tiene dolor que está afligida es casi que aislada y no debería ser así ¿cierto? igual hay que entender esa parte de la de la diferencia o sea de que cada ser humano expresa su duelo como como lo siente como lo piensa según su personalidad como en esa relación que tenía también con ese ser querido entonces no es ni llorar mucho ni no llorar simplemente darse permiso de expresarlo como su ser se lo permite y entonces para ir concluyendo y para ir cerrando el programa ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando estamos elaborando un duelo? pues en primer lugar creo que lo he dicho todo el tiempo darse ese permiso de estar en duelo o sea estamos esas emociones existen con una razón ¿cierto? la tristeza el dolor la angustia pero también para que llegue una sensación de bienestar o para que podamos sentir que podemos vivir a pesar de lo que ha pasado a pesar de lo que ha ocurrido ¿cierto? ¿y qué no se debe hacer? quedarse solo el aislamiento el asunto de guardarse absolutamente todo sintiendo la necesidad de expresarlo reprimir las emociones solamente como un asunto de enmascarar el dolor de mostrar una cara positiva cuando no se siente así es algo que nos va a complicar el proceso de duelo y pedir ayuda si usted de verdad se está sintiendo muy mal si no se quiere levantar de la cama si necesita de verdad ayuda búsquela puede ser un amigo puede ser el padre de la iglesia puede ir a la EPS pero no se quede de pronto ya viviendo una situación de depresión me quedé pensando con los niños rápidamente ¿qué debemos hacer con los niños? pues también validarles porque una de las creencias más grandes que existe en el proceso de duelo infantil es que los niños no les duele tanto y están igualmente afligidos solamente que no tienen la autonomía la independencia del adulto el niño depende de lo que el adulto hace por él pero entonces ¿qué hacemos con los niños? ponerlos a pintar a conversar a expresar igual a trabajar sus emociones y yo diría que en el mejor de los casos siempre buscar apoyo y ayuda de las personas que tienen orientación hacia el proceso de duelo el profesor la psicóloga los entrenadores de algunas extras digámoslo así yo tengo para mí ya y concluyendo también pues que para asumir bien un duelo hay que empezar por entender la muerte misma señora directora yo creo que debemos hacer un programa sobre la muerte en el fondo no entendemos la muerte ni la asumimos y es lo como decía al principio lo más seguro que tenemos y yo pienso que la forma de asumir el duelo lo que habla realmente es de la relación de cuál es nuestra postura en el mundo cuál es nuestra relación con el mundo y los otros de eso habla la manera como yo asumo un duelo y bueno todo eso ha de servirnos para que cada vez que alguien muere pues hombre no nos doblemos y no nos acabemos y nos enterremos con el muerto dice el doctor Jorge Gómez Calle que el problema es que la muerte debe ser nuestra mejor amiga que la muerte la debemos asumir como la de todos los días debemos despedirnos todos los días y amanecer dándolas gracias por eso porque nos podemos morir ya ahorita en un momentico entonces como estamos viviendo a usted Diana muchísimas gracias por estar con nosotros paribeleando con vos a ustedes muchas gracias y indiscutiblemente si el sentido de la existencia la de la muerte hay que contar con la muerte un hermano mío que ya se murió decía todos vamos para el parqueadero allá nos tienen la celda en el parqueadero y para allá vamos todos asumir eso con tranquilidad con esclarecimiento esto es paribeleando con vos la conversación del final de la tarde en Telemedellín Natalia nos vamos el martes nos volvemos a ver aquí en paribeleando con vos de Telemedellín siempre con vos chau